¿Cuál es tu pregunta? Bueno, ¿por qué no puedo ser buena y obedecer a Dios todo el tiempo? El Ministerio de Puppets está compuesto de voluntarios que aman a Dios. Tienen pasión por la actuación y están deseosos de compartir su palabra. Shelby Rose es parte de este equipo. Hay muchas cosas que disfruto de la ministra de Puppet. Una es que me utilizo mis habilidades de voz y mi improvisación con los puppets. Me encanta nuestra equipo. Hay un grupo increíble de talentos. Y, por último, compartiendo el Espíritu. Pero no es solo para los jóvenes. Puede ser para cualquier grupo de edad. Incluso para mí. Yo he aprendido mucho por mí a través de este medio también. El Ministerio de Puppets se está expandiendo y pronto empezaremos Puppets en Español. Si tú estás interesado en ser parte de este ministerio, puedes ir a la página web de Rock Church para más información. Espero que esto inspire a alguien a ser parte de nuestra ministra también. Cuando escuchas de nosotros, te invitamos a formar parte de este equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!